Buenos días y muchas gracias a todos por su presencia en este acto que estamos celebrando después de la reunión del Consejo del Diálogo Social y en el que acabamos de firmar cuatro nuevos acuerdos, cuatro más uno, como luego explicaré. Hay una adenda en materia de energía en relación al acuerdo industrial en el marco del diálogo social de Castilla y León. Son, como digo, cuatro nuevos acuerdos. El plan de empleo para el año 2019, un acuerdo especial para el refuerzo específico de las políticas de empleabilidad de los jóvenes para el bienio 2019-2020, un nuevo acuerdo para el impulso, en este caso confiamos todos que definitivo al Servicio de Relaciones Laborales SERLA y, por último, esa revisión a la que nos habíamos comprometido del tercer acuerdo marco de competitividad e innovación industrial que se firmó en el año 2014 con el horizonte 2020 y que, por tanto, revisamos, actualizamos, ahora especificaré en qué prioridades incluida la del anexo en materia de energía para estos años 19 y 20. Yo, una vez más, en relación con estos acuerdos, quiero dar las gracias a los agentes sociales, por supuesto al presidente de CECALE y a los secretarios regionales autonómicos de UGT y de comisiones obreras, pero también a las personas que directamente colaboran con ellos por su esfuerzo, responsabilidad y compromiso con Castilla y León. Y quiero dar de una forma también especialmente afectuosa e intensa mi agradecimiento a mis compañeros en el Gobierno de Castilla y León que le ponen a esto ganas, alma, corazón y vida. Gracias a todos ellos. El diálogo social en nuestra comunidad autónoma es sin duda alguna una fortaleza, es sin duda alguna una cultura, una forma de comportarnos y, además, es un valor que está aquí para quedarse porque sigue demostrando que no depende específicamente de las personas. Es una posición convenida entre nosotros, entre nuestras organizaciones, entre las instituciones y, y también porque sigue demostrando que ofrece resultados. Un claro ejemplo de estos resultados en una valoración que evidentemente tiene luces y sombras y que ayer realizaban los agentes del diálogo social, lo encontramos en materia de empleo. Ustedes recordarán que al comienzo del año 2016 suscribimos con una duración prevista inclusive hasta el año 2020, la segunda estrategia integrada de empleo. Pues bien, hoy estamos en condiciones de evaluar los resultados de los tres primeros años completos de esa estrategia, los correspondientes a 2016, 2017 y 2018, comparando los datos de las EPAS correspondientes del cuarto trimestres del cuarto trimestre. Cuarto trimestre de 2015 y cuarto trimestre de 2018. Miren, no hay complacencia en mis palabras. Yo coincido con los agentes sociales que han puesto de manifiesto ayer como, sin duda alguna, el dato de mayor preocupación en esa comparativa de la EPA viene dado de la mano de los datos negativos de la evolución demográfica de la comunidad por la evolución de los activos en la encuesta de población activa. Pero también es cierto que en esa comparación de los tres últimos años, que yo quiero vincular, por lo menos en parte, al resultado de las políticas que aquí hemos pactado, en Castilla y León hay en este momento 76.300 parados menos, que sin embargo siguen siendo 125.000, hay 46.900 ocupados más y permítanme que respecto de este dato de la evolución de la ocupación haga dos valoraciones que yo creo que sí son favorables y podemos compartir dos de cada tres de esos nuevos ocupados son mujeres. Y la ocupación ha crecido especialmente en un sector tan vital para una economía moderna como es la industria. En la industria sí podemos hablar en los tres últimos años de ese círculo virtuoso de incremento de activos, incremento de ocupados y descenso importante de parados. Son ustedes conscientes de que la tasa de paro en estos tres años ha descendido casi 6,5 puntos y que ese 11.2 empieza a ser ya una tasa de paro más favorable que nos hace, sin embargo, recordar que esta comunidad llegó al 7% en tasa de paro y, por tanto, hay un camino que recorrer en el año 2007. Y, finalmente, también podemos hablar de un tímido aumento de la contratación indefinida que lleva hoy la contratación indefinida en la comunidad ligeramente por encima del 75% y, por tanto, la temporal ligeramente por debajo del 25% restante, que es un porcentaje algo mejor que la media nacional. Pues bien, lo importante hoy no es tanto esta valoración, sino que yo voy a procurar ir lo más posible al grano en esta labor de desbroce que se facilita con la nota de la que ya disponen el contenido de los acuerdos que acabamos de firmar. El primero, como les he dicho, es el plan de empleo, el plan de políticas de empleo para el año 2019. Es, por tanto, el plan que concreta para el año 2019 los objetivos y los compromisos que asumimos en esa estrategia de empleo a la que me he referido anteriormente. Lo primero que quiero destacar es que el plan de empleo para el año 2019 va a contar con una mayor dotación que en el año 2018. Hablamos de un crecimiento del 4% y, por tanto, de una previsión de 158 millones de euros. Mantiene una línea de apoyo especial al empleo de los parados mayores de 55 años. Es una línea que fortalecimos en el año 2018 y que se mantiene en el 2019. Y tal vez su apuesta más relevante van a ser, en este caso, además de los parados mayores de 55 años, los jóvenes y el empleo de los jóvenes. Ahora haré referencia a ese acuerdo especial, el segundo, para la empleabilidad, que recoge políticas para el empleo, pero también con una visión transversal de otras competencias de la Junta, otro tipo de políticas que nos han permitido hacer un acuerdo especial. Han sido una de las iniciativas planteadas por los agentes del diálogo social para la ampliabilidad de los jóvenes 2019-2020. También el plan de empleo 2019 incrementa, en una anualidad más, el plan de empleo local. El plan de empleo local contará este año 2019 con 58 millones de euros y, por tanto, va a experimentar un crecimiento del 4,8%. Incorpora como novedad incentivos adicionales para la contratación de menores de 35 años. Y, desde luego, es un plan que mantiene el esfuerzo que en los últimos años hemos venido haciendo para la búsqueda de un empleo, en primer lugar, de calidad, a pesar de ser un empleo temporal de calidad. Hablamos de contratos, en todo caso, de al menos 180 días a jornada completa, en puestos no estructurales de las entidades locales y con igual retribución que el personal de plantilla. Empleo con objetivos sociales. Saben ustedes que, además del refuerzo de la línea para menores de 35, hay convocatorias específicas para personas con discapacidad, para perceptores de renta de ciudadanía, para mayores de 55 y para específicamente desempleados en los municipios mineros, que pretende ser productivo y dinamizador de la economía local y, por tanto, apoya recursos autóctonos no deslocalizables, como son los relacionados con los sectores turístico, forestal, minero y agrario, cada uno con sus cantidades, y que mantiene, yo creo, que un criterio sabio que incluso extiende, como veremos luego algunas otras líneas, de priorizar aquellos proyectos que cuenten con una mayor adicionalidad de fondos por parte de las entidades locales, según, por otra parte, se acuerde en los ámbitos del diálogo social local. El Plan de Empleo 2019 mantiene el plan frente a crisis empresariales, aunque lo dota con una menor dotación. Afortunadamente, en este momento hay menos casos de crisis empresariales, pero, en cualquier caso, con un carácter ampliable, por si hubiera que atender casos imprevistos. Sigue apostando por la igualdad de oportunidades y la conciliación, con una dotación de más de 17 millones de euros, que, por ejemplo, permitirá ampliar el programa Conciliamos, o la contratación de agentes de igualdad, o mejorar la dotación del programa de excedencias y reducción de jornada. Sigue atendiendo el empleo de las personas con discapacidad. Aquí yo quiero poner de manifiesto que, puesto que los apoyos públicos están referenciados al salario mínimo interprofesional, habiéndose producido un importante incremento del salario mínimo interprofesional, hemos conseguido, y yo lo quiero subrayar y lo quiero agradecer, que el Gobierno de la Nación compense en buena parte ese incremento y, por tanto, nos permita seguir financiando a los centros especiales de empleo y que, en los complementos que nosotros realizamos, también la Junta, la comunidad, vaya a hacer un especial esfuerzo para financiar esos costes laborales de las personas con discapacidad en centros especiales de empleo y empresas de inserción. El plan de empleo potencia el apoyo a los autónomos, con medidas como la ampliación conocida de seis meses a la tarifa plana estatal y con cuantías adicionales también para los menores de 35 años, mejora dotaciones de determinados programas formativos, y, por último, y de forma novedosa en España, prevé la creación en la Universidad de Salamanca de una cátedra de prevención de riesgos laborales, que sería una iniciativa que vendría a sumarse a la cátedra que, saben ustedes, se creó con ocasión de anteriores acuerdos del diálogo social, una cátedra sobre el diálogo social en la Universidad de Valladolid. Estas son las líneas fundamentales del Plan de Empleo 2019, en el que, vuelvo a reiterar, existe, a pesar de la prórroga presupuestaria, un incremento, una mayor dotación de un 4% sobre 2018, hasta los 158 millones de euros. En segundo lugar, está el Acuerdo Especial para el Refuerzo del Conjunto de Políticas de Ampleabilidad para los Jóvenes, que tiene prevista una vigencia para los años 2019 y 2020. Les indicaba anteriormente que, junto con el esfuerzo por el empleo de los parados mayores de 55 años, el Plan de Empleo 2019 refuerza las líneas de apoyo al empleo de los jóvenes parados. Pues bien, este acuerdo especial que se ha definido aquí incorpora, como voy a explicar a continuación en un primer bloque, las líneas relacionadas con empleo, pero también aborda otras estrechamente vinculadas con la empleabilidad de los jóvenes. La educación, el acceso a la vivienda, la igualdad y conciliación, y también una referencia específica a la nueva economía. Este es, por tanto, un acuerdo especial que viene a reforzar el Plan de Empleo 2019 con otras actuaciones. Este es un acuerdo especial que, tomando también parte de los fondos del propio Plan de Empleo, está dotado para estos dos años de vigencia 2019-2020, con unos recursos totales de 132,3 millones de euros, y en el que vuelvo a insistir, destaca su carácter transversal, de tal manera que en su configuración con los agentes del diálogo social han participado siete de las nueve consejerías de la Junta de Castilla y León. Como les indicaba, este acuerdo especial incluye cinco bloques distintos. El primero es, de nuevo, el bloque de empleo. El bloque de empleo cuenta con una dotación prevista de 74 millones de euros para los dos años de vigencia del acuerdo y va a permitir que determinadas líneas específicas de empleo joven dupliquen su presupuesto, que las generales de empleo tengan importantes incrementos para el caso de empleo de los jóvenes y también que se incorporen líneas novedosas. Voy a detallar algunos ejemplos de las mismas. Por ejemplo, duplican su presupuesto la línea específica para jóvenes menores de 35 años, ya lo significaba anteriormente, del plan de empleo local. Los programas mixtos para jóvenes y también la línea específica de contratación indefinida de jóvenes por empresas. Duplican el presupuesto. Son ejemplos de incremento de ayudas de fomento al empleo cuando benefician a jóvenes. Por ejemplo, 1.500 euros más en las ayudas a la contratación indefinida de menores de 35 años. 2.000 euros más en la transformación de contratos temporales de jóvenes en contratos indefinidos. Y 1.500 euros más en la extensión a tiempo completo de contratos indefinidos a tiempo parcial para mujeres, en este caso mujeres específicamente menores de 35 años. Y como línea novedosa, se introduce un programa de prácticas no laborales en I más de más I e internacionalización. Estoy convencido que en el argumentario que se les ha facilitado se especifica la cantidad concreta o los recursos con los que están dotadas estas líneas. Y finalmente, un incentivo de 1.500 euros adicionales por la contratación de menores de 35 años titulados en puestos relacionados con la economía circular, el medio ambiente o la sostenibilidad energética. Este es el primer bloque de empleo del Acuerdo Especial de Política de Empleabilidad. El segundo bloque, como les indicaba, es el bloque relacionado con las políticas de educación. Está dotado con 15,3 millones de euros para los dos años de vigencia. E insiste en ese objetivo de la empleabilidad. Como novedades destacadas, figura el aumento en la dotación del programa autonómico que viene a complementar las becas Erasmus, que saben que son becas del Estado que se complementan por la comunidad autónoma. Y la creación, por primera vez, de un complemento por parte de la Junta de las llamadas becas Erasmus Plus para ayudar, para facilitar, para contribuir a que más estudiantes de formación profesional de grado superior de nuestra comunidad puedan completar su formación en diferentes países de la Unión Europea. Hay un refuerzo importante, una apuesta clara que debemos intensificar. Yo así les animo, les he animado a los agentes del grado social en materia de formación profesional y específicamente de formación profesional dual. Y aquí hay una novedad que yo creo que es importante, un programa que nos han planteado, que nos han propuesto, que hemos estudiado los agentes del diálogo social y que hemos acordado, que es un programa experimental de formación en alternancia mediante contratos para la formación y el aprendizaje de hasta tres años y con al menos dos mil horas de formación, de modo que los contratados puedan obtener, a través de este programa, un título de formación profesional, bien sea de grado medio, bien de grado superior. En la misma línea de apoyo a la formación profesional, se ha acordado, siguiendo el modelo de algunas de las comunidades más avanzadas en la formación profesional, especialmente dual, la creación de un centro avanzado de apoyo a la formación profesional para mejorar la cualificación de su profesorado, la conexión entre los centros de formación y las empresas y también el esfuerzo innovador. Y, finalmente, dentro de este bloque de educación, se destaca el fomento de la contratación de jóvenes titulados como personal técnico de apoyo a la investigación por parte de las universidades, un programa que se dota con seis millones de euros. Yo quiero recordar y también con agradecimiento que, además de lo que han sido los acuerdos en el ámbito parlamentario, en el ámbito político, la reciente reducción de tasas universitarias que ha permitido situar para el próximo curso ya los precios de las primeras matrículas por debajo de la media nacional, tiene como primer referente, precisamente, un acuerdo en materia de diálogo social, en materia de política educativa, en el año 2017. Bloque primero, empleo. Bloque segundo, educación. Bloque tercero, vivienda. Este es un bloque de medidas, de iniciativas, dotado con 19,7 millones de euros que, desde luego, amplía y recoge y actualiza las medidas de anteriores acuerdos relacionadas con el acceso a la vivienda por los jóvenes. Por ejemplo, los menores de 35 años reciben 10 puntos más de ayuda en el conjunto de las ayudas al alquiler. Hablamos de hasta un 50% en lugar del 40% de media. Y es un acuerdo que también asume un compromiso nuevo. Y aquí, de nuevo, aplicamos el criterio de adicionalidad. El compromiso de diseñar, en el seno del diálogo social y, de forma coordinada con las diputaciones, una nueva línea específica para jóvenes que alquilen una vivienda en el medio rural. El bloque cuarto se refiere a las medidas y políticas de igualdad y de conciliación. Está dotado con 9,8 millones de euros y, entre esas medidas, destaca como novedad el programa de formación a orientadores educativos en igualdad de género y también el refuerzo tanto de la contratación de agentes de igualdad como de las propias ayudas de excedencia y de reducción de jornada. Muy en coherencia con el proyecto de ley que también emanó del diálogo social de conciliación que en este momento se debate y tramita en las Cortes de Castilla y León. Y, finalmente, hay un bloque quinto que es novedoso que se dirige hacia objetivos de la llamada nueva economía que está dotado para los dos años de este acuerdo específico de empleabilidad con 13,4 millones de euros y que incluye medidas de fomento del emprendimiento, préstamos a jóvenes emprendedores, programas formativos en el ámbito de la nueva economía y, muy importante, han oído hablar de este programa en el ámbito de las políticas agrarias, también con el objetivo de la incorporación de jóvenes agricultores y de jóvenes al sector agroindustrial, el programa Agrobecas, con becas de hasta 30.000 euros para costear la formación en el área agroindustrial con un compromiso de contratación posterior por parte de las empresas participantes en el mismo. Finalmente, dentro también de este bloque quinto hay una línea de apoyo al retorno a Castilla y León de jóvenes residentes en el exterior. Un plan de empleo, acuerdo específico en materia de empleabilidad de los jóvenes y, en tercer lugar, un nuevo acuerdo para impulsar, yo enfatizaba, esperemos que de forma definitiva el funcionamiento del Servicio de Relaciones Laborales SERLA. Sé que a este acuerdo van a hacer especial referencia los agentes sociales, simplemente me limitaré a recordarles que desde el año 1997 la Fundación Pública SERLA, con el apoyo de la Junta, está gestionando en nuestra comunidad los procedimientos para la búsqueda de solución autónoma de conflictos laborales colectivos, reduciendo de esta manera la conflictividad judicial y, por tanto, contribuyendo a hacer mucho más fluida la relación entre trabajadores y empresarios, por cierto, con un alto grado de compromiso y también de satisfacción de todos ellos. En el año 2016 ya demos un pacto de ampliación, un paso de ampliación, puesto que pactamos extender la actuación del SERLA no solo a los conflictos colectivos, sino también a los conflictos individuales, en este caso sin reclamación de cantidad. Pues bien, el nuevo acuerdo supone dar un paso más, que es un paso definitivo, que extiende la actuación del SERLA a los conflictos individuales con reclamación de cantidad. Y, subsanados algunos de los problemas fundamentalmente vinculados a tasas de reposición del personal público que han impedido que se produjera la extensión de la presencia de este servicio en el conjunto de la comunidad, se asume también el compromiso de la extensión del servicio del SERLA a toda la comunidad a 31 de diciembre del año 2019 en diez sedes, no solamente la de Valladolid, sino las de todas las capitales de provincia y Ponferrada. Esto es todas las localidades de Castilla y León donde en este momento existen juzgados de lo social. Para esta ampliación de funciones y también para esta ampliación de la presencia territorial del SERLA, el acuerdo que acabamos de firmar incluye el compromiso de la Junta de sufragar un coste anual que en este momento se estima en 2,5 millones de euros. Y el cuarto de los acuerdos ha sido el de revisión del tercer acuerdo marco de competitividad industrial, un acuerdo firmado en el año 2014 con un periodo de vigencia 2014-2020. Es necesario insistir, yo también lo hacía cuando al principio de esta intervención les daba a ustedes una valoración que desde mi punto de vista es de verdad favorable. No faltan problemas de deslocalización industrial, no faltan problemas de desequilibrio en la presencia de la industria en el territorio de la propia comunidad autónoma, pero es la industria la que está siendo, no lo olvidemos nunca, el motor de la economía regional durante estos tres últimos años de crecimiento económico y la que además nos está dando los mejores datos en materia de empleo con un incremento simultáneo del número de activos, del número de ocupados y de censo por tanto de parados. Castilla y León es una comunidad más industrializada que la media, Castilla y León es una comunidad que en los acuerdos del diálogo social, pero también en los acuerdos políticos y parlamentarios apuesta por la industria y que por tanto tiene una larga tradición de acuerdos sobre la industria. Este propio proceso de diálogo social arranca de un acuerdo industrial en el año 1993 y posteriormente hemos firmado ya hasta tres acuerdos marcos que insistían con visión de las claves para la industria en la competitividad y en la innovación. El vigente se firmó como les digo el tercero en el año 2014 con el horizonte 2020. El año pasado ustedes lo recordarán en un conjunto de acuerdos como estos en una fecha parecida a esta quizá un poquito más tardía acordamos revisar ese acuerdo marco actualizarlo para avanzar sobre todo en tres aspectos. El primer aspecto es la industria 4.0 en segundo lugar es ADE rural y por tanto el emprendimiento en el medio rural y el tercero es el de la responsabilidad social empresarial. Pues bien lo hemos revisado y he de indicarles que la dotación global que prevemos para esa revisión y por tanto con vigencia 2019-2020 asciende a 45 con 2 millones de euros. Brevemente abordo esos tres capítulos. No insistiré en la importancia de la industria 4.0 como clave de la que ha sido llamada la cuarta revolución industrial. Sí destacaré que el acuerdo que acabamos de firmar apuesta dentro de la industria 4.0 por medidas sobre todo de formación y de apoyo a la implementación de lo digital y de la industria 4.0. Formación profesional. De nuevo la formación profesional especialmente aquí presente. Se incorpora la formación profesional al impulso de la industria 4.0 como factor de primer orden. Además de ese centro avanzado que lo que pretende es emular lo que han hecho bien en alguna otra comunidad autónoma. Nos estamos refiriendo al modelo desarrollado por la comunidad autónoma del País Vasco ese centro avanzado de apoyo a la formación profesional. Hemos pactado la modernización con cinco millones de euros del equipamiento de nuestros actuales centros de formación profesional que imparten enseñanzas de las cuatro familias profesionales más directamente relacionadas con la industria 4.0 Hablamos de electricidad y electrónica de fabricación mecánica de informática y comunicaciones y de instalación y mantenimiento así como también de realizar una convocatoria específica para especialidades formativas relacionadas con la transformación digital. Y dentro de las líneas de apoyo se ha pactado una para el desarrollo de la oferta digital se ha pactado la puesta en marcha de un servicio de vigilancia tecnológica dirigido a las pymes y también otras actuaciones de difusión de diagnóstico así como planes individuales de implantación de la industria 4.0 en la pequeña y mediana empresa de Castilla y Leo. Junto a la industria 4.0 ADE Rural nació en 2013 con el objetivo de promover la competitividad industrial en el medio rural. Para darle mayor fortaleza hemos acordado en primer lugar desarrollar el instrumento financiero FEADER para garantías de préstamos en el medio rural con una cuantía de 22 millones de euros en este periodo 2019-2020. Impulsar planes específicos para zonas rurales con participación de los agentes implicados siguiendo una metodología que venimos aplicando ya en las cuencas mineras y en la zona rural de la provincia de Soria y finalmente realizar un proyecto experimental para el desarrollo de la bioeconomía en las zonas rurales en colaboración con las universidades públicas. En tercer y último lugar dentro de esta revisión del tercer acuerdo marco y en materia de responsabilidad social empresarial junto a medidas de difusión catálogo y guías de implantación se prevé como novedad crear líneas específicas de ayuda para el desarrollo de la RSE en pymes y en micropymes. Esta revisión del tercer acuerdo marco de competitividad e innovación industrial animó al diálogo social a abordar también en un momento especialmente crítico en todos los sentidos del sector de la energía en Castilla y León un posible acuerdo anexo en materia de energía y por ello hay un anexo un acuerdo en materia de energía alcanzado por la mesa de la energía y que supone también con algunas actuaciones un conjunto de iniciativas por un valor de 32 millones de euros entre el año 2019 y 2020. Este acuerdo parte de un completo análisis de la situación por la que atraviesa la comunidad en materia energética especialmente en un momento en el que se está produciendo una transición no precisamente justa ni ordenada en el sector minero y en el sector térmico. A la vista de estos últimos acontecimientos y como también destacarán a continuación los agentes del diálogo social el acuerdo recoge el compromiso de revisar el acuerdo vigente sobre el plan de dinamización económica de los municipios mineros siempre con el objetivo que yo trasladé que yo comuniqué que yo solicité primero al propio presidente del gobierno y en segundo lugar a la ministra de transición ecológica de que esa pieza de las actuaciones autonómicas para los municipios mineros se incorpore como una pieza más dentro de ese programa de actuaciones alternativas imprescindibles que estamos exigiendo que estamos reclamando al gobierno de la nación que está avanzando mucho en objetivos para cerrar las minas y para cerrar las térmicas pero que en paralelo no está avanzando nada en el planteamiento de las alternativas necesarias cuando este fin de semana los medios de comunicación nos informaban del acuerdo alcanzado en Alemania por las autoridades federales pero también por las de los estados donde hay presencia de las minas del carbón y de la energía térmica y los agentes sindicales y empresariales del sector para llevar hasta el año 2038 la descarbonización de la economía alemana y además para habilitar desde hoy hasta el año 2038 un conjunto de recursos superiores a 40.000 millones de euros dirigidos a aquellas regiones donde hoy hay carbón donde hoy hay térmicas para efectivamente plantear unas bases para alternativas económicas pues nos por una parte nos admirábamos nos alarmábamos de que esto no se esté haciendo aquí aquí estamos en una carrera enloquecida para ganar la carrera de lo verde que está muy bien pero no estamos planteando las alternativas y por tanto esas alternativas tienen que venir de un plan de transición un plan nacional de transición que estamos exigiendo al gobierno de la nación de planes concretos de alternativas económicas para las cuencas dentro concretamente de nuestras cuencas y municipios mineros nosotros incorporaríamos este programa este plan de dinamización revisado de dinamización económica para los municipios mineros pues bien además de esta visión de lo tradicional de lo que tenemos entre manos que refuerza la defensa que nosotros venimos haciendo de una transición justa y ordenada y la que se está produciendo hay que repetirlo no es ni justa ni es ordenada se recogen también en el acuerdo en materia de energía otros bloques de propuestas ya relacionados con las otras energías con las energías renovables y que van dirigidas al impulso de las energías renovables a las acciones de ahorro y de eficiencia energética a la contribución a una transición energética justa donde yo quiero destacar la creación de un fondo en Sodical para soportar temporalmente los costes de suministro de electricidad de empresas en crisis que tiene que ser también un elemento más que nos permita precisamente desde el diálogo social y el funcionamiento de la fundación anclaje que yo quiero aquí suscribir y agradecer el esfuerzo de el mantenimiento de esas empresas en crisis para que no se produzcan ni cierres ni deslocalizaciones industriales y de esfuerzo en general en materia de I más de más I y de formación dentro del nuevo sector energético y con esto y con el detenimiento de rigor pues yo finalizo y finalizo insistiendo en la utilidad de los acuerdos del diálogo social creo que son y han sido en momentos más felices en momentos más desgraciados en momentos de crecimiento y en momentos de dura crisis útiles en términos de empleo en términos de servicios públicos también desde una perspectiva de las políticas públicas en materia territorial y por tanto los cuatro acuerdos que hoy hemos suscrito sin duda alguna contribuirán a que nuestra comunidad siga avanzando en todos estos ámbitos en el horizonte del año 2002 y suponen también garantizar estoy absolutamente convencido la plena continuidad que es lo que importa del diálogo social en Castilla y Leo y de esta manera queridos os ahorro el tener que entrar pormenorizadamente en los contenidos y por lo tanto con absoluta libertad de cátedra como siempre incluso para disentir o corregir al presidente pues se abre un turno de intervenciones que comienza el secretario general de UGT Faustino Temprano gracias presidente buenos días a todas y todos como ha dicho el presidente hoy se firman oiga acabamos de firmar cuatro nuevos acuerdos más un anexo el anexo de energía dentro del diálogo social tripartito pero también hemos procedido a la firma del diálogo social bipartito con los empresarios y sindicatos de lo que es la reforma del ASAD solución autónoma de conflictos ya lo ha dicho el presidente dentro de los acuerdos del diálogo social tripartito del SERLA hay uno bipartito que conlleva de que el SERLA va a mediar no solamente en los conflictos individuales de demandas salariales sino también con demanda salarial y dentro de los temas de demandas salariales cuando se extienda al resto de provincias y concretamente también al Bierzo también irá incorporado con esta reforma por lo tanto hay que decir que el diálogo social tripartito también ha servido para potenciar el diálogo social bipartito y proceder a la firma anteriormente a que hayamos firmado estos acuerdos estos acuerdos son los últimos acuerdos que firmamos durante esta legislatura por lo tanto en primer lugar quiero agradecer a las personas de las distintas consejerías de la Junta de Castilla y León del Gobierno que han participado en las negociaciones de estos acuerdos también a las personas de CECALE que han participado en las distintas mesas y a las compañeras y compañeros de Comisiones Obreras y de la Unión General de Trabajadores que como decía anteriormente han participado arduamente en las negociaciones de estos acuerdos y que ellos y no los que estamos firmando han hecho posible que se llegara a los acuerdos a finales del mes de septiembre tuvimos la última reunión del Consejo de Diálogo Social y ahí nos marcamos como objetivo de que a finales del mes de enero se procediera a la firma de estos nuevos acuerdos si éramos capaces de llegar a dichos acuerdos se abrieron las mesas de negociación se empezó a trabajar desde el mes de octubre ha habido más de 40 reuniones quiero recordaros que a partir del mes de octubre al menos había dos reuniones por semana y en los 15 últimos días al menos cuatro reuniones por semana sabíamos de la dificultad para llegar a acuerdos para el ejercicio de 2019 en base a un problema que teníamos todos que era que no había nuevos presupuestos de la Junta de Castilla y León para el ejercicio de 2019 que quedaban prorrogados los presupuestos del año 2018 por lo tanto las pretensiones de todas las partes tenían que descender y teníamos que conjugarlo con los presupuestos que quedaban prorrogados no voy a entrar en la explicación de los acuerdos si incidiré en algunas materias porque ha dado una lección magistral el presidente de todo lo que se ha firmado como decía con estos acuerdos hemos conseguido el objetivo que nos marcamos en la última reunión del Consejo del Diálogo Social y además lo hemos hecho en la fecha prevista nos habíamos marcado como fecha tope el 31 de enero pero por una cuestión lógica estamos en año electoral y dentro de la cultura del diálogo social en nuestra comunidad autónoma cuando se producen elecciones políticas no queremos que el diálogo social interceda en la campaña electoral por lo tanto esa era la fecha por lo tanto esa era la cuestión de que todas las partes teníamos asimiladas para cumplir con los objetivos hay que decir con rotundidad y con letras mayúsculas que una vez más el diálogo social ha funcionado en nuestra comunidad autónoma y se ve que de estos acuerdos han participado siete consejerías de la Junta de Castilla y León por lo tanto el diálogo social no es un tema de una consejería o del presidente está extendido como cultura dentro de lo que es el gobierno de la Junta de Castilla y León hay que tener presente que los interlocutores del diálogo social vivimos el día a día de las relaciones económicas y sociales y nos estamos enfrentando a los muchos problemas que no se resuelven las leyes por sí solas los agentes del diálogo social aportamos planteamientos de dónde hay que mejorar las normas concertamos soluciones que no pueden esperar a una reforma de una ley o un decreto de los acuerdos firmados para el ejercicio 2019 dentro del papecil seguimos apostando por una política de empleo colectiva donde hay que seguir destacando el empleo local la reivindicación y medidas para un empleo de calidad a través de la contratación indefinida y sobre todo luchando contra la precariedad sabéis que en el ejercicio 2018 el tema estrella fue los mayores de 55 años dada la situación que teníamos en nuestra comunidad autónoma no se les ha olvidado se les va a seguir potenciando pero la realidad más importante para el ejercicio 2019 es que el colectivo de jóvenes había que darle una solución por lo tanto se sigue avanzando en el plan de choque para mayores de 55 años y se establece como tema estrella el tema de la juventud pero como ha dicho el presidente no solamente en políticas de empleo sino también en temas de vivienda becas etcétera un tema que sí me gustaría resaltar sobre todo con la que está cayendo es que dentro de las medidas del plan empleo seguimos apostando por medidas de igualdad por conseguir una igualdad real entre hombres y mujeres y es una de las demandas que ya está otros años dentro de los acuerdos y que sigue estando presente para el ejercicio 2019 se sigue avanzando en la lucha de prevención de riesgos laborales fomentar la formación de los trabajadores como decía el presidente la integración de las personas discapacitadas y quiero hacer hincapié en la bajada de las tasas universitarias todos conocéis que lo que se pactó para el ejercicio 2018 fue el 5% para el ejercicio 2019 es el 20% por lo tanto con esta bajada del 25% nos situamos en la media de las tasas universitarias a nivel nacional pero con un compromiso para el año 2020 que sigue vigente de que las tasas tienen que ponerse por debajo de la media nacional y el tema de las tasas universitarias como es un tema que está muy llevado por los partidos políticos independientemente de los acuerdos parlamentarios que nosotros no entramos sin resaltar que ha sido posible también gracias al diálogo social se avanza considerablemente en medidas dentro del plan de viviendas y dentro de otros acuerdos como pueden ser industriales seguimos apostando por la industria 4.0 por un desarrollo más efectivo de la red rural por un acuerdo de responsabilidad social empresarial y para nosotros tiene mucha importancia la transición energética aquí sí demandamos del gobierno de la nación que tiene mucho que decir que participe activamente de las comisiones que pueda haber en Castilla y León no solamente para hablar ya de las cuencas mineras sino verdaderamente para que se produzca una transición energética justa sí me gustaría resaltar que dentro de los acuerdos ha habido un proyecto presentado por CECALE que desde el minuto uno tanto comisiones obreras como UGT nos hemos puesto detrás que es el proyecto técnica y que figura dentro de los acuerdos y creemos que va a ser para el tema de formación profesional importante para esta comunidad autónoma con estos acuerdos hemos tratado de resolver importantes cuestiones de índole económica y social impulsando para nuestra comunidad autónoma el progreso y el desarrollo económico como se puede ver en estos acuerdos para nosotros el empleo sigue siendo el elemento central del diálogo social no olvidando por supuesto los retos del futuro a lo que se enfrenta la sociedad de Castilla y León pero sobre todo los trabajadores y trabajadoras no olvidando la digitalización no olvidando la industria 4.0 con estos acuerdos como hemos hecho con los anteriores creemos que estamos ayudando a construir en nuestra comunidad autónoma una sociedad más justa y solidaria estos acuerdos como los anteriores no son declaraciones teóricas o cosas muy generales se tratan desde nuestro punto de vista de medidas prácticas que se pondrán en marcha en las próximas semanas y que van a afectar directamente a las personas a los trabajadores a los parados no se trata de echarles filosofía a la situación económica se trata de afrontar los problemas con medidas prácticas y ayudar en lo que necesita quiero terminar mi intervención no solamente hablando de estos acuerdos sino haciendo un poco un resumen de lo que ha sido el diálogo social en nuestra comunidad autónoma porque este acto es un acto especial es un acto especial porque es la firma de los últimos acuerdos de la legislatura pero también porque como todos conocéis nuestro presidente de comunidad Juan Vicente Herrera por decisión no va a repetir por lo tanto son sus últimos acuerdos por lo tanto presidente desde la organización a la que represento gracias por tu apuesta y por tu voluntad política por el diálogo social hay que decir que gracias a este proceso de diálogo social hemos visto en estos años logros sociales que eran impensables no hace tantos lustros ahí están con la firma de los acuerdos de hoy 103 acuerdos firmados de los que más de 20 están en vigencia en nuestros días y estos acuerdos afectan a cuestiones tan revelantes para el conjunto de la sociedad como son los planes de empleo la ley de dependencia la renta garantizada de ciudadanía la lucha contra la violencia de género la calidad de la enseñanza los planes industriales la prevención de riesgos laborales y un largo etcétera de temas y preocupaciones de todo sin renunciar ninguna de las partes a nuestras reivindicaciones hemos antepuesto la sostenibilidad industrial el trabajo digno y la creación de puestos de trabajo y no hemos hecho más que eso presidente has practicado en esta comunidad autónoma una cultura del diálogo que ha sido ajena y que tiene que ser ajena a los cambios y bienes políticos porque responde realmente a lo que nos demandan los ciudadanos de Castilla y León y que no es otra cosa que trabajar desde la lealtad para lograr las mayores costas sociales y deben estar para todos muchas gracias presidente muchas gracias a todos habíamos quedado Faustino en que los capítulos necrológicos se dejaban se dejaban para más adelante es algo que es algo que es algo que les algo que os ruego a ambos dos tiene ahora la palabra el secretario general de comisiones obreras Vicente Andrés sí buenos días bueno no siempre hacemos el caso al presidente en todo en esto último yo creo que de los agradecimientos vas a permitir que lo haga pero la parte la parte final yo sé que no te gusta mucho pero en términos históricos estamos obligados a hacer mención a la trayectoria del diálogo social y donde estamos pero bueno antes que nada en principio pues agradecer a mis compañeros y compañeras del sindicato que están en el banquillo sentados que han sido los negociadores de estos acuerdos que son negociaciones difíciles de verdad antes lo resaltaba también aparicio en la reunión previa que teníamos son reuniones muy densas partimos de posiciones distantes fundamentalmente las propuestas empresariales y sindicales y más de 40 reuniones es lo que nos ha llevado a a estos acuerdos que hoy presentamos aquí que se suman a otros que están vivos por lo tanto decir que y resaltar una vez más que los acuerdos del diálogo social se presentan aquí como acuerdos de avance pero suponen muchas renuncias algunas las comentaré y mucho esfuerzo y se acaba la primera parte que es la negociación de los acuerdos y luego continúa todo el desarrollo normativo de órdenes decretos y en este caso no hay ninguna ley pero en otros momentos sí que había proyecto de leyes alguno o propuesta de proyecto de leyes algunos como decía el presidente fruto del acuerdo anterior del año pasado están en el parlamento como el tema en las cortes regionales con el tema de la conciliación por lo tanto fin de la primera parte de los acuerdos luego continuarán con el desarrollo de los mismos que dan muchísimo trabajo porque es donde está la letra pequeña y es donde muchas veces el diablo se esconde en esas pequeñas redacciones donde todavía te juegas algo en la propia negociación por lo tanto bueno hacer ese agradecimiento a mis compañeros también a los de UGT la patrona por el esfuerzo y por supuesto a los miembros del gobierno que también han tenido que sufrirnos en esas negociaciones que son bastante difíciles os lo digo de verdad y con conocimiento de causa segundo la reunión de este acto rueda de prensa que hoy hacemos se van a conjugar elementos de presente de pasado y de futuro hay que necesariamente hacer mención a todos esos tres tiempos esos tres verbos por lo tanto para entrar en el primero de ellos en el presente los acuerdos como bien se decía hoy firmamos cuatro más uno más uno como ha dicho Faustino digo más uno más uno porque hemos firmado el bilateral el bipartito entre la patronal y los sindicatos en relación al acuerdo que da cobertura a posterior desarrollo del SERLA el ASAC que se llama el acuerdo de solución extrajudicial de conflictos donde ya hemos acordado que vamos a entender en el SERLA de todos los conflictos individuales tanto de reclamaciones de cantidades como de despidos y demás eso es lo que luego ya da paso a que firmemos un acuerdo tripartito entre la patronal los sindicatos y el gobierno por lo tanto ese cuatro más uno más uno era importante resaltarle porque lo hemos firmado en sede de presidencia de la Junta en el acto previo a esto pero estos cuatro más uno más uno se suman a otros múltiples acuerdos que están en vigor ahí lo decía Faustino hay 20 acuerdos vivos que hoy no hacemos mención a ellos pero que vienen de años anteriores y que tienen su actualización normativa en algunos casos y económica también y de nuevos aspectos que se ponen en marcha ya acordados por lo tanto es volumen importantísimo de acuerdos que este año entran en vigor los de este año nuevos hemos tratado de centrar en lo que creemos que son uno de los problemas importantes de la comunidad el tema de la despoblación que la sufrimos y la vivimos todo el cuadrante norte-noroeste o parte del norte Aragón Asturias Galicia sufrimos una parte somos una parte importante de los que sufren un problema importante de despoblación como digo pero nosotros aquí los jóvenes es la parte que más preocupa teníamos hace 20 años cerca de 600.000 jóvenes y tenemos pocos más de 200.000 en estos momentos no sólo porque se van sino también porque no nacen y era necesario seguir haciendo apostando por hacer políticas en relación a la juventud y este acuerdo como lo ha explicado el presidente tiene muchas líneas relacionadas con la juventud también en políticas de empleo en políticas de empleo con el plan de empleo local fundamentalmente porque también el nivel de recuperación de la economía es bueno pero la recuperación del empleo todavía sigue un poco lenta en Castilla y León por lo tanto seguir apostando por la creación de empleo aunque sea a partir o también de las administraciones locales era una apuesta necesaria y la vertebración industrial hay que actuar sobre la industria en defensa de lo que tenemos y apostando por el futuro y ahí también hemos hecho unos acuerdos yo creo que interesantes que luego os comentaré muy por encima y también como no puede ser de otra manera el sector energético y lo que en estos momentos sucede en Castilla y León también un cambio importante con el fin de la minería con el fin de prácticamente 100 años de actividad minera con lo que ello conlleva por lo tanto actuamos en cuatro frentes que nos parece que son los problemas o uno de los problemas que tiene esta comunidad y que hay que estar permanentemente atendiendo y en ese sentido nosotros nos sentimos absolutamente útiles como sindicatos de trabajadores y trabajadoras aportar con nuestro conocimiento con nuestras propuestas con nuestros acuerdos aportar soluciones a la comunidad porque somos sindicatos que vamos más allá de lo puramente laboral si nos interesa mucho la economía y también lo social por lo tanto en ese sentido satisfacción en relación a los jóvenes ya se ha dicho actuamos en los frentes que creemos que pueden anclar a los jóvenes en nuestra comunidad el empleo que es el elemento principal tanto en el público como en el privado se abren líneas en el público desde las entidades locales se incrementan las partidas de forma importante y también incrementamos sobre el tema de la vivienda que es un problema que sacude de forma general a la población pero particularmente a los jóvenes y también en la formación que nos parece que es importantísimo y se plantean la formación en alternancia que es un elemento nuevo y también otras políticas sobre educativas con la recuperación o la ampliación perdón del Erasmus en la formación profesional y en las tasas universitarias que nos hubiera gustado poder desarrollar más quizá para el curso 2021 porque era entendíamos la filosofía del acuerdo del año 17 que antes se refería el presidente pero no hemos podido avanzar más allí que hasta donde hemos llegado que es conocido públicamente los acuerdos de reducción de tasas que nacen del acuerdo del diálogo social de tasas universitarias que nacen del acuerdo del diálogo social de 2017 y también modificamos la posibilidad de retorno no solo anclar que es importante también entran políticas de natalidad de años anteriores en marcha sino también el retorno pero el retorno no solo selectivo digamos en relación al talento sino todo tipo de personas y jóvenes que retornen no solo salen jóvenes cualificados también salen jóvenes que sin una cualificación tienen que buscar empleo en otras latitudes en otros países y por lo tanto el retorno se amplía en cuantías y se flexibiliza en colectivos y por lo tanto entendemos que es otra forma también de intentar recuperar poblacionalmente a los jóvenes por lo tanto una actuación no sé si será suficiente las cosas no solo dependen de financiaciones dependen de muchos otros parámetros de economías de mercado y de áreas europeas o de países pero actuamos en lo que queremos que contribuimos en esta comunidad en materia de empleo ya lo he dicho antes intentar inyectar más empleo tenemos un problema de empleo que no es hoy momento de entrar a ello pero es un programa son programas de empleo local selectivos por decir una manera hay que tener en cuenta la renta garantizada es fruto de un acuerdo también creo que del 2007 bueno pues sacamos a mil personas de la renta garantizada que tienen digamos un subsidio una forma una renta de subsistencia pero las queremos incorporar al mercado laboral y la forma que creemos y así lo hemos creído las partes era a través de contratación en las entidades locales seis meses a una persona que la sacas de la renta garantizada de la marginación de un subsidio con cuantías pequeñas reducidas pero de subsistencia que la sacas a un contrato de seis meses que luego genera otros derechos es incorporar a esas personas al mercado de trabajo darles oportunidades y salir de la marginación social a nivel de costes evidentemente mayor coste el empleo pero también se saca solamente salimos de la política de subsidios salimos a la política de empleo y no es un tema menor es un tema muy importante también lo de los mayores de 55 los danificados de la crisis se amplían las cuantías se reconducen algunas líneas en vez de convenio especial de la subida social se refuerza más la contratación en entidades locales un año de contratación es importante para esta gente que está próxima a la jubilación que los últimos años de su carrera de cotización no tengan una bajada considerable por lo tanto seguir apostando por esa gente por los discapacitados también se consolidan el tema de los empleos productivos que hablamos de la hostelería del turismo y hablamos del sector forestal por lo tanto no se trata de generar coger ejércitos de parados y ponerles al empleo municipal se trata de sacarles productividad e integración social y por lo tanto yo creo que eso tiene una función social también muy importante competitividad voy rapidísimo se ha dicho bueno aquí competitividad empresarial anclaje hay dos formas una atraer empresas y otras mantenerlas yo creo que hemos asistido en estos últimos meses a dos hechos en los que ya estamos acostumbrados por suerte y es a retener empresas no siempre se consigue pero a retener empresas que quieren deslocalizar su producción aquí tenemos el asunto de Vestas y ahora más recientemente el de MAD de Medina del Campo que hemos logrado MAD está en proceso todavía no finalizado pero hemos logrado que no se marche eso me parece que es un éxito yo creo que hemos trabajado todos la consejería que dirige Pilar del Olmo y especialmente Carlos Tobalina que ha estado al frente de esas negociaciones y que hemos conseguido estas grandes multinacionales al final no perder capacidades productivas y seguir aquí yo creo que eso hay que resaltarlo porque no son peleas fáciles no son conquistas fáciles y me parece importante y luego el acuerdo lo hemos sometido a una rigurosa evaluación lo firmamos en el 2014 llega hasta el 20 el mundo va muy deprisa había que evaluar todo y actualizar cosas y efectivamente el acuerdo no recogía nada en cuanto a la digitalización y la industria 4.0 y lo que hemos hecho se han hecho políticas evidentemente desde la administración autonómica no podía ser de otra manera pero hemos incorporado a este acuerdo algunas líneas de actuación fundamentalmente en la formación también en la digitalización y también en nuevas líneas de inversión para la financiación de la conectividad de la digitalización de la industria 4.0 eso parece importante así como resituar hacer un esfuerzo en el tema del ADE rural y darle un salto en convertirlo en un nuevo instrumento jurídico posiblemente eso haya que esperar a una nueva configuración del gobierno para definitivamente darle una personalidad jurídica que tenga capacidad de intervención de forma general en todas las áreas relacionadas con lo rural y luego la responsabilidad social empresarial que es importante también que haya partidas económicas para desarrollar esas políticas y que se incluya digamos el arraigo territorial como un nuevo criterio de responsabilidad social en Castilla y León por lo tanto lo hemos tuneado a nuestra a nuestra tierra y por último el tema energético que no podíamos ser menos porque como decía antes se acaban 100 años de actividad minera se han acabado ya es muy triste decirlo a mí me cuesta decirlo pero se han acabado ya 100 años de actividad minera y con ello se va a arrastrar también a industrias térmicas ya una tiene concedido el cierre las otras tres lo tiene solicitado y bueno es bastante probable que no podamos retenerlas aunque nosotros seguiremos insistiendo en la necesidad de mantener estas térmicas bueno eso requiere por lo tanto una nueva estrategia en esta comunidad en el conjunto del estado se ha acelerado el proceso de cierre el presidente hacía referencia a una transición justa que se ha producido en Alemania en unos acuerdos recientes en estos días aquí nosotros hemos reclamado al gobierno del estado a la junta y a las entidades locales de León y Palencia hacer un nuevo acuerdo de transición energética justa para León y el norte de Palencia lo planteamos los dos sindicatos en el mes de noviembre no ha habido respuesta por parte del gobierno central tengo que decirlo y hoy hemos acordado aquí iniciar un nuevo proceso de negociación revisar el acuerdo de dinamización de las cuencas mineras para adaptarlo a un nuevo acuerdo una vez en la era poscarbón desgraciadamente en Castilla y León el poder hacer un nuevo acuerdo que sitúe un nuevo modelo económico a las cuencas mineras que han sido monocultivo durante muchos años ese es un compromiso que nace de este acuerdo que hemos firmado hoy y que nos pondremos a trabajar en la fórmula que convengamos y que la consejería en este caso de Economía y Hacienda articule y esperemos hacerlo en breve por lo demás la apuesta energética de esta comunidad por la la apuesta por las renovables es indiscutible somos líderes en algunas de ellas en la eólica y en la hidráulica pero hay que seguir desarrollando políticas renovables energéticas renovables y hay hay una apuesta decidida por los agentes económicos y sociales con el gobierno de Castilla y León para seguir desarrollando esas políticas que son el futuro una vez que hay que cumplir también los acuerdos de París y lo que tenemos en estos momentos encima de la mesa que ya es un hecho por lo tanto esa apuesta y también la apuesta por la eficiencia energética y el ahorro energético también es una apuesta importante la que hacemos y hay una cuestión que no es menor destacarla lo ha dicho el presidente pero yo quería poner énfasis también las ayudas que vamos a plantear a las empresas en crisis empresas en crisis hemos referido antes a dos de ellas que Vestas no estaba en crisis estaba en beneficio pero ha habido otras empresas en Castilla y León que han intentado cerrar o deslocalizar su producción porque los números no daban o por la propia crisis porque los costes energéticos eran importantes se ha abierto una línea Vía Sodical que es como se tiene competencia creo que es de 3 millones de euros para intentar aquellas empresas en situación de crisis el poder reflotarlas el poder ayudar en su proyecto de viabilidad y futuro a través de ayudas digamos relacionadas con el apoyo a disminuir los costes energéticos por lo tanto nos parece que esa es una apuesta muy interesante así como la del autoconsumo que se abren nuevos espacios muy interesantes que se ha abierto a nivel nacional y que vamos a potenciar en Castilla y León a través de un grupo de trabajo por lo tanto bueno los acuerdos en ese sentido muy positivos creemos que dan respuesta a cada momento de los problemas que tiene la comunidad no es solución para todo pero es un aporte que hacemos en este marco de concertación para hablar un poco también de muy rápido 18 años llevamos de este modelo de diálogo social empezamos en el 2001 y llegamos en este modelo que tenemos reforzado y llevamos 18 años se alcanza digamos la mayoría de edad yo creo que 19 veces hemos contado hoy Nino y yo las veces que hemos estado aquí firmando yo es la segunda aquí ha estado Gelo que anda por ahí que ha estado 14 o 15 veces y nuestro compañero Jesús Péreda hablo de comisiones de la patronal y de UGT otros tantos que estuvo también en su nacimiento son 19 acuerdos que han dado muchos acuerdos más de 100 no les tenemos contabilizados muchos decretos órdenes es un modelo reconocido internacionalmente hemos estado en la UIT hace poco hemos estado en España hoy hace un año estuvimos en el CES si recuerdas presidente y compañeros de mesa estuvimos en el CES España hoy hace un año exponiendo nuestro modelo y también en América Latina la UIT le calificó como uno de los modelos reales más potentes que tenían en Europa de hecho va a haber unas jornadas aquí con motivo del centenario de la UIT para el mes de octubre por venir a conocer junto con alemanes y creo que son portugueses el modelo de Castilla y León pero más allá de la potencia que puede tener este modelo real y así reconocido por la UIT y más de los números las cifras de las personas que hemos más allá de las cifras las personas que hemos llegado hemos llegado a acuerdos que han afectado a muchísimas personas en Castilla y León los primeros acuerdos de madrugadores y tardes en el cole que recordaréis en el 2001 planes de empleo trabajadores y empresas en crisis renta garantizada ciudadanía desarrollo de la dependencia que es una de las puestas más importantes de la configuración del cuarto estado de protección el cuarto estado de pilar del estado de bienestar perdón la red de protección a las familias la vertebración industrial el acceso a la vivienda hemos llegado a muchísimos acuerdos y ahora se acaba esta etapa que no se inició con Herrera ya llegamos a acuerdos con Posada y con Lucas en el año 90 que antes se refería pero con Herrera llegó el modelo potente llegó el modelo legal el estatuto de autonomía llegó la ley del diálogo social nuestra presencia en el parlamento es decir le dio unas señas de identidad a Castilla y León el modelo nosotros lo denominamos democracia participativa él lo denomina ven más ocho ojos que dos cada uno lo puede llamar como lo considero oportuno para nosotros es una forma de democracia participativa porque con lo que representamos aportamos le damos un valor añadido a la forma de gobernar y yo creo que eso es una forma de hacer que en nuestra comunidad se ha convertido en una cultura las entidades locales todas menos una no la voy a señalar de más de 20.000 habitantes y las diputaciones todas han constituido el Consejo del Diálogo Social funcionan de forma desigual como es nuestra comunidad pero todas han constituido y se llegan acuerdos en materia de políticas de empleo políticas sociales y en ellas estamos la patronal y los sindicatos por lo tanto eso se ha extendido al conjunto de la comunidad como una forma como una enseña de identidad y yo creo que eso efectivamente Herrera ha jugado un papel importante y ha lo ha aguantado en todos los momentos hasta momentos de crisis donde estábamos los sindicatos también haciendo huelga general al gobierno Rajoy aquí estábamos firmando acuerdos una semana antes por lo tanto a él nuestro agradecimiento y nuestro reconocimiento hay que hacerlo es necesario hacerlo no vamos a tener otra oportunidad nosotros no somos partidos se disolverá el Parlamento habrá reconocimientos institucionales nosotros este es el momento de hacerlo y por eso decía al principio que le hacemos caso en muchas cosas pero la de los no agradecimientos en este caso no se lo íbamos a hacer y por último ya esta vez sí que acabó el futuro pues le vemos con cierta incertidumbre lo decía el modelo potente se ha hecho bajo mandatos de mayoría absoluta menos este último que necesitaba un refuerzo parlamentario externo ahora se abre un nuevo campo que lo vemos que lo vemos con cierta incertidumbre y nosotros pues queríamos combinar a los líderes políticos de los principales partidos pues a fijar posición sobre el diálogo social en sus programas electorales y queremos que garantice desde ya por decir de una manera su compromiso para mantener el diálogo social como una seña de identidad como lo dice el estatuto porque en definitiva tiene la obligación de cumplir y hacer cumplir el estatuto de autonomía que está contemplado en sus principios rectores de las políticas públicas por lo tanto con ese llamamiento al futuro con ese agradecimiento al pasado y con nuestro papel social pues cerramos este ciclo con Herrera Presidente de Cicali don Santiago Aparicio Bueno, muchas gracias presidente buenos días a todos yo voy a ser más parco en palabras porque creo que nos hemos extendido Pilar lo agradece está diciendo que sí que me parece bien me parece muy bien ya se le ha colocado se ha dicho todo la verdad que prácticamente está dicho todo yo lo que sí quiero por supuesto es agradecer a todas las personas que han colaborado y que han intervenido en las mesas de negociación su esfuerzo su dedicación su trabajo su ahínco para llegar a acuerdos esta mañana prácticamente antes de entrar en el consejo hemos dado el visto bueno al último al último acuerdo porque había algunos algunos pequeños flecos de eso que ya también aquí se ha comentado de lo difícil que ha sido esta vez la negociación de estos cuatro cuatro más uno más uno acuerdos han sido complejas tenían muchas aristas teníamos puntos de vista muy distantes en todos ellos y la verdad que no ha sido fácil pero realmente esa ilusión ese tesón y esa confianza en la que al final tenemos entre todos los miembros de la mesa hace que lleguemos a acuerdos finales y que se y que se todo lo que se pone encima de la mesa al final se acaben se acaben firmando bueno dentro de esos de esos acuerdos y bueno yo le quiero agradecer a los a los sindicatos especialmente y al gobierno el que la propuesta que nosotros consideramos muy importante del sistema técnica del centro técnica que el gobierno vasco tiene para la formación profesional el que lo hayan lo hayan acogido lo hayan lo hayan visto y de hecho bueno ya se ha se ha se ha fijado una partida presupuestaria y sí que nos gustaría que esto en un plazo muy corto se pusiera se pusiera en funcionamiento ¿por qué? porque es necesario para la competitividad de las empresas estamos en una situación muy compleja muy delicada bueno en el ámbito en el ámbito de la de la competitividad empresarial llevamos muchos años en una formación específica por la formación la formación continua en un momento en un momento desapareció realmente se están haciendo esfuerzos por las empresas para no perder ese ritmo de formación de sus trabajadores y sus directivos y pensamos que este modelo que está contrastado que se está trabajando con él desde el año desde mediados de los 90 y que ha dado unos frutos importantes en el país vasco se pueda implementar aquí en Castilla y León creemos que es necesario agradecemos a todas las partes del diálogo social el que hayan visto esto como algo importante para que Castilla y León pueda también subirse a ese carro de la tecnología y al carro de tener gente formada en todo tipo de materias y realmente nos congratulamos nos congratulamos de ello en la mayoría se ha dicho todo son acuerdos son más de 47 reuniones que se han hecho hay acuerdos en los que en los que realmente bueno ha habido más movimiento que en otros y más incertidumbre quizá que en otros por los contenidos de los mismos pero realmente creo que al final hemos conseguido el objetivo claro de llegar a firmar los cuatro los cuatro más uno más luego el acuerdo que hemos firmado y apartito en cuanto a la SAC y la puesta en marcha de lo que es el Serrat que bueno que creemos que ya hemos logrado por fin el que este objetivo que nos habíamos marcado entre todos al final pueda ser una realidad al terminar el año este año en el que estamos al que acabamos de empezar el año 19 para que esté implantado en todas las provincias y funcione perfectamente creo que eso puede ser muy bueno para las relaciones laborales entre empresas y trabajadores en la mediación de conflictos y puede ser muy bueno en la evitación de que se judicialicen muchos de los de los procedimientos que están en curso bueno sí que es algo que hay que hay que destacar que es la transición energética bueno a todos nos preocupa la situación actual es compleja es delicada yo creo que se está haciendo con demasiada prisa ahí está y lo ha dicho el presidente también lo ha remarcado Vicente el modelo alemán que se ha fijado como plazo el año el año 38 y además con unos indígenas y unos incentivos importantes en la Unión Europea unos fondos importantes para que puedan para que pueda esa zona revitalizarse de alguna otra manera pero yo aquí creo que ahí bueno ante esta situación un poco de premura y de prisa creo que habría que llegar a una colaboración público-privada en algunos en algunos aspectos de inversión de inversiones de inversiones en estas zonas bueno pues donde se van a hacer estos estos desmantelamientos no el otro día me contaban que hay un proyecto en la región de Extremadura para el desmantelamiento de Almaraz la cual iban a ir una inversión muy potente en materia fotovoltaica para revitalizar la zona y de ahí una gran compañía a nivel mundial una gran multinacional de la que todos los días oímos hablar de ella iba a utilizar esos beneficios para bueno pues para poco saldar su cuenta en materia de en materia de 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 lo que tiene que poner y pagar por las emisiones a la atmósfera creo bueno que hay proyectos hay programas que se pueden llevar a cabo y que se pueden y que se pueden hacer y aquí yo creo que en este aspecto la colaboración público-privada sería sería tremendamente tremendamente importante bueno está dicho yo no me quiero yo no me quiero repetir en todo eso ya he nombrado el proyecto técnica he nombrado lo del SERLA he nombrado la transición energética bueno los cuatro acuerdos son son muy importantes y yo lo sinceramente lo único que me queda aparte de agradecer como he dicho antes a todos agradecerte de verdad al presidente el compromiso que has tenido con esta tierra con el compromiso que has tenido con los ciudadanos de Castilla y León tu deber y tu sentido de la responsabilidad ha sido muy importante en el diálogo social lo has abanderado y creemos que es algo importante te hemos seguido estamos orgullosos de haberlo hecho como empresarios y como yo creo que como trabajadores y representantes de los sindicatos y queremos que este modelo siga y se siga fortaleciendo en el futuro y para eso vamos a yo creo que desde todas las partes que estamos sentadas en esta mesa vamos a colaborar y vamos a trabajar para hacer ver a los diferentes partidos políticos de la necesidad de que Castilla y León siga manteniendo este diálogo social tan potente y que si no realmente creo que que sería por nuestra parte una dejación de funciones en no tratar de fortalecerlo y en no tratar de convencer a los diversos partidos de que es algo que se debe de que se debe mantener yo sin más porque no quiero alegrar yo creo que ya la hora es bastante larga no sé si vais a entrar los informativos bueno agradecer a todo el mundo por la hora de esta mañana son la una y pico bueno el daros las gracias a todos y que desde CECAL nos sentimos muy orgullosos de pertenecer a esta mesa o a este consejo de diálogo social por la trascendencia que tienen muy bien pues venga nos ponemos a disposición les hemos dejado doblados bueno buenos días pues por empezar por lo último no sé si las incertidumbres de las que habla el representante de comisiones obreras sobre el futuro las siente usted también como propias y cómo puede influir el hecho de que no sean ocho ojos sino que sean diez por la posible existencia de un gobierno formado por dos partidos cómo cree que puede incidir eso en el diálogo social no yo entiendo que entiendo que es lógico que unos meses antes de unas elecciones autonómicas pues se plantee bueno pues qué ocurrirá al día al día siguiente pero la la comunidad es es fuerte en sus instituciones que los que los que el parlamento hoy está lleno y va a seguir lleno de de personas con sentido común que el que los agentes sociales y económicos tienen un un enorme peso y una enorme valoración y y por tanto van a ser capaces también de explicar y de y de y de convencer con con argumentos y razones y sinceramente yo lo digo está aquí gelo lo ha recordado ese este 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 libro que bueno ya va a ser un libro de historia tanto por por el periodo porque son los diez primeros años como por las fotografías que lo ilustran porque ya hemos pasado todos algunos desgraciadamente aquí está Chuchi Chuchi Pereda y Fermín Carnero pero ya pasamos todos a no no yo 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 creo sinceramente no 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 sinceramente creo que además la incorporación de como un valor aquí se ha dicho el diálogo social el propio consejo la aprobación de las leyes esto se hizo con ni siquiera con las mayorías absolutas de quien gobernaba con mayoría absoluta en las cortes sino con unanimidad y por tanto esa unanimidad se va a seguir produciendo estoy absolutamente convencido ahora ellos son son hombres de poca fe cada cada año retoman sus exigencias reivindicaciones y nos someten al potro de las cuarenta y tantas reuniones recordadme que os lo agradezca de alguna manera por lo menos invitándose a un vino pero yo estoy absolutamente convencido que esto que es un valor que nos ha ayudado a avanzar a caminar a mejorar se va a mantener por pura inteligencia por puro compromiso y por puro corazón no tengo ninguna duda más perdón yo quería preguntar por las becas Erasmus un poco cómo es lo que es exactamente lo que se va a hacer tanto para formación profesional como a nivel universitario son complementos tenemos a tenemos al secretario general de educación que quizá lo puede precisar Juan sí gracias presidente sí en ambos casos tanto en el ámbito universitario como en este que se incorpora por primera vez de alumno de formación profesional tanto de grado medio como de grado superior son ayudas complementarias a las del Estado a las que da el Ministerio de Educación el Ministerio de Educación da una serie de dinero cada mes a estos estudiantes y nosotros complementamos ese dinero a mayores de lo que da el Ministerio el diálogo social que ha estado bajo su mandato y si tiene alguna asignatura pendiente no me obliguen a hacer balances no yo creo que el modelo y es verdad que es anterior a Herrera yo tuve también la oportunidad en este caso como secretario nadie es perfecto como secretario de Economía y Hacienda de participar con el consejero Becker en aquel acuerdo industrial del famoso libro libro rojo que gran cesión hicimos a los sindicatos que la portada de aquel libro fuera un rojo rabioso casi como el pañuelo de Belio y por lo tanto estoy satisfecho hombre que lo hayamos normalizado que le hayamos dado carta de naturaleza que hayamos convivido en la medida en que esto ha contribuido a conocernos a profundizar a solucionar problemas esto ha tenido también en momentos especialmente de crisis una consecuencia que ha podido pasar más desapercibida y es que han sido momentos de extraordinaria tensión política social de dificultades empresariales gravísimas económicas y hemos aprendido no sé si es un ejercicio de democracia participativa yo también lo he definido como un ejercicio de democracia participativa pero esto es en definitiva convivencia esto es madurez esto es una capacidad de ejercer las responsabilidades desde el talante de la moderación y del diálogo satisfecho en general y luego con los resultados evidentemente asignaturas pues mire cuando nosotros presentamos estos acuerdos y hay 125.000 paisanos en paro es decir sí habrá quien 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 pueda pensar en en aquella tasa superior al 22% de paro y conformarse con estar en el 11 no yo creo que y yo creo que en muchas de las en muchas de las iniciativas que además no afortunadamente aquí hoy mismo lo hemos expresado han sido fruto pues de 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 la especial sensibilidad o de del conocimiento de la experiencia de la aportación de cada una de las partes hemos colocado a la comunidad autónoma no al gobierno sino a la comunidad autónoma pues en muchos casos a la cabeza de iniciativas que luego se han generalizado o que luego de las que luego se están se están tomando nota en el ámbito nacional y en el internacional yo quiero por ejemplo en los planes de empleo recordar aquí algunas líneas específicas que luego se llevaron al ámbito nacional bueno en definitiva ha sido o está siendo una una experiencia muy grata que por haber comenzado además en el año 2001 pues yo llevo muy muy interiorizada y que sí que forma para mí parte pues del del bagaje de la de la de la experiencia de 18 años de de servicio a la comunidad es una parte muy importante en la que desde luego he aprendido mucho y estoy muy muy agradecido por esa demostración permanente hablamos y yo valoro sigo valorando poniendo en valor el esfuerzo que los españoles con algunas asignaturas pendientes y con algunos olvidos tal vez necesarios en aquellos momentos pero que exigen por ética y por democracia que se resuelvan en el actual momento de España pero yo soy una persona que valora mucho la transición el esfuerzo que hicimos los españoles de dejar aparcadas muchas cosas me parece que sería un disparate histórico que España renunciara a aquello y a lo que ha seguido bueno pues mucha de esa capacidad de diálogo de aparcar de ver problemas juntos de eso de que ocho ojos ven más que los cuatro del presidente pues yo creo que ese es un poco el balance pero no me pidan balances no me pidan balances quería alguna cosa más alguna cosa más me preguntaba si nos podrían explicar brevemente que consistiría ese centro técnico de FP adaptado adaptado del País Vasco como se concretaría cuando empezara a funcionar cuál sería su estructura bueno la verdad que ojalá nos gustaría que empezara a funcionar cuanto antes nosotros llevamos dos visitas al centro tecnológico estamos viendo con cuál es su funcionamiento qué es lo que imparten las modalidades que imparten y cómo y cómo se gestiona ¿no? pues tiene connotaciones con las diferentes con las diferentes consejerías del País Vasco está involucrado está involucrado la economía está involucrado la educación está involucrado el empleo y tienen una coordinación muy buena entonces hay que darle primero hay que darle esa esencia buscar los objetivos finales y acabar implantándolo nosotros seríamos partidarios de que se hiciera tal y como está en el País Vasco porque ha funcionado perfectamente le está dando unos resultados fantásticos y sí que nos gustaría que esto se pusiera en marcha eso ya depende un poco de presupuestos y depende bueno vamos a estar en un cambio de gobierno entonces eso sí que a lo mejor lo puede ralentizar pero nos gustaría que fuera cuanto antes ¿no? por las necesidades que realmente del mundo empresarial tenemos de tener una formación profesional adecuada a las necesidades de las empresas tenemos un modelo yo creo que muy potente muy consistente y yo quiero subrayarlo y quiero además agradecer siempre que hablamos por ejemplo de los buenos resultados de nuestra educación no universitaria en los informes PISA aclaramos que esos datos se deben evidentemente a la especial conformación sociológica de la comunidad a la mayor implicación que afortunadamente aquí siguen teniendo las familias que no conciben el sistema educativo como una especie de aparcamiento de los críos una cierta estabilidad que duda cabe en la planificación y en la normativa pero sobre todo al esfuerzo de los profesionales de los profesores de los maestros yo creo que tenemos un sistema muy completo que hemos ido integrando el modelo es un modelo que integra para la formación profesional inicial la formación para el empleo la formación permanente que duda cabe que ha habido una apuesta que duda cabe que en momentos de crisis la formación profesional ha sido también un elemento extraordinariamente atractivo para tantos y tantos jóvenes que desgraciadamente no podían encontrar un empleo inmediato e incluso fijaros ha tenido esa 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 contradicción en este caso positiva de que huían del puesto de trabajo fácil pero poco formado para internarse en la formación hemos vinculado la formación especialmente la media pero también especialmente la superior a la enseñanza universitaria hemos renovado todos los currículos los hemos adaptado pero se puede hacer mucho más se debe hacer mucho más llevamos mucho tiempo hablando por ejemplo de esa formación profesional dual que vincula mucho más y que incluso establece las aulas en los propios centros de las industrias y de las empresas y yo creo que todo eso con una nueva estructura también desde el punto de vista del propio gobierno de la comunidad autónoma en la medida en que hay competencias pues complementarias educativas de empleo y económicas pues puede dar mucho de sí y también con un diálogo permanente con los agentes y de forma muy especial a quienes primero prestan las aulas en sus propias naves y en segundo lugar le dan la continuidad necesaria con el puesto de trabajo al joven que se ha formado y que se ha formado adecuadamente de manera que sí yo estoy absolutamente convencido me preguntaban antes por alguna de las asignaturas pendientes se ha hecho mucho pero hay mucho camino que recorrer porque aquí la formación profesional dual todavía es incipiente la tenemos en algunas empresas especialmente grandes emblemáticas pero hay que extenderlo a todo el tejido sobre todo de la mediana empresa industrial de Castilla y León muy bien gracias gracias